¿Ya hasta aplazaron el horario? ¿Tres horas? Sí, hasta las ocho de la noche. Sí, iba a ser a las cinco y ya lo aplazaron a las ocho. Avisaron que ya, Rocío y Ale, que a mí me parecía muy lógica, una persona muy cercana al presidente. Para Veracruz. Para Veracruz, entonces queda nada más, hay ocho candidaturas ya de cuatro mujeres y cuatro hombres. Sí, es que eso es lo mejor, digo, porque seguramente al final van a dejar el tema de Ciudad de México y también tenemos que ver ahí el tema de la equidad, entonces sabremos más o menos por dónde se decanta la cuestión. Ahora, ya algún periodista ahí acaba de tuitear que es clara brugada. Yo creo que habría que tener un poquito, yo creo que se están dando tales patadas debajo de la mesa que deberíamos de tener cuidado. Yo sé que ese periodista que lo hizo, además, no es de soltar borregos, jamás lo ha hecho. Me parece que es una de las personas más serias y además muy querido en la familia de mi querido Santiago, pero Joaquín. Ah, ¿sí? ¿Quién? Sí, estaba poniendo cada plato, pero... Está bueno, está muy bueno. Muy complicado, el escenario también se complica en el caso de Marcelo Obrard, porque ya puso ahí también un tuit en donde... Dice que él esperaba que le resolvieran. Que le resolvieran antes de que... De ayer. Pero ayer el mismo Mario Delgado dijo que ya el día de hoy se acababa todo, que esperaba que Obrard no rompiera con Morena. Entonces, ya es como diciendo... Ya te quedaste así, mano. Ayer lo mandaron al hospital en las redes sociales. Sí. Pero salió a decir que no. Pero es que el asunto... No, pues sí, obviamente, ¿no? No, no, es toda una señal la que te mandan. El asunto pasa porque es lo único que quiere es que le digan que lo hicieron mal. Perdiste, pero porque te hicieron trampa. No lo van a hacer. No va a pasar. Entonces, pues bueno, a mí me da mucha risa. Ahora, en la aritmética electoral es bien interesante porque, por un lado, pues, si queda clara, se le abre una oportunidad a la oposición en las clases medias de la Ciudad de México. Pero también, si yo ponía un tuit y decía, si Claudia Sheinbaum hace jiu-jitsu, dice, sí, pues el género es muy importante tal, pero Secretaría de Seguridad Pública y le da... Pero ahí no es el... El tema no va por ahí. No, no, yo sé. El tema va por el género. El tema va porque... No, obviamente, no, no. Porque es candidata del futuro, si es candidata del presidente. Ya sé, pero por eso digo... Pero dentro del estatuto ahorita sí hay una... Tiene que haber. Justo, a ver, lo vuelvo a explicar. El deber ser, o sea, lo que tienes que decir hacia afuera, no lo que sea porque sabemos que están dando patadas de ahogado, dices, por el tema de género, en su altura de miras, Omar decide lo que sea. Y luego, a Omar lo nombra Secretario de Seguridad Pública y lo que pierdes en clases medias en el centro lo ganas a nivel nacional. No, no creo. Lo único, lo único que yo creo... O sea, si ya estás en ese escenario... Sí, si estás jugando con la posibilidad. Exacto, o sea, no estoy diciendo lo que le hubiera gustado a ella que fuese. Sino ya lidiando con la realidad de lo que, digamos, dependiendo quién quede, si no queda él, es una buena carta para decir lo que pasa es que es tan valioso que como Secretario de Seguridad Pública funciona. Solo que eso puede ocurrir siempre y cuando tengas muy claro que no te van a grillar hasta la pared de enfrente de aquí al octubre. Por temas de economía y de inteligencia artificial, no de política. No, no, yo creo que... Déjame te cuento qué es lo que va a pasar. A ver, quedan cuatro candidaturas, ¿no? Porque ya está Rocional. Rocional y va a ganar clavada en Veracruz. Estamos de acuerdo. Está decidido. Después, van a perder en Guanajuato porque además de todo tienen pésimos candidatos. Ricardo Schiffen se ha enfrentado a todos los candidatos que hay ahorita por parte del PAN y va a perder. O sea, no hay otro. Está dado. Entonces, ahí podrían poner una mujer. Sí, pero no es de género lo que estás diciendo. Exacto. Es que eso... Yo estoy pensando como político. No, no, por eso, pero es que... Si es de género, pues pueden poner una mujer en Guanajuato. Sí, o sea, lo que estás queriendo decir es un cartucho. El tema de Omar García Harfuch no es un tema de cartucho o no, ni de género. Es que el tema de Omar García Harfuch es que si no lo ponen a él, en serio, sí tienen una grave posibilidad de perder la ciudad. Sí, pero hay otra parte de las bases de Morena que creen... Hay una parte de la izquierda de la Ciudad de México que es el que ha grillado a Omar. Y esas son las patadas de ahogado que estamos viendo. Pero te voy a decir una cosa ahí también. Es una... El presidente ha llegado a tener tal control político que es una decisión voluntaria. En el momento en que él diga para las bases de Cancilla, póñenlo. Pero como bien sabes, Paco, le hablan muchas voces todo el tiempo. Al presidente. Al presidente. No importa el nivel socioeconómico. Totalmente a Cuoco. Entonces deberían de andarse con cuidado. Sí, por eso decía que se le abrió una oportunidad a la oposición siempre y cuando la sepa aprovechar y tenga altura. Y dos, ese interés también desde el punto de vista del mapa electoral la elección 2021 en donde las clases medias le dieron la espalda. El riesgo que tienen es ese si no es Omar, que es un candidato que apela a las clases medias de la Ciudad de México. Y cómo, si ya estás en ese escenario que claramente no es tu óptimo como futura presidenta de México o candidata a la presidenta de México, pues dices, bueno, de lo perdido lo ganado y entonces mandas una señal. ¿Tú lo estás mostrando como si fuera el premio de consolación? No. Ok, no quedaste aquí, te pongo como secretario de seguridad federal. No tanto el premio de consolación, sino pragmáticamente ¿qué puedes hacer para perder lo menos? Ahora te voy a decir una cosa, hay una cosa que se llama dignidad. A ver. Sí, también, cada quien. Espérame ya tantito. Ve a Marcelo. Me atacaron, me jorobaron, me sacaron cosas que no son ciertas y ahora también, ahora voy a seguir siendo aquí con parza, no vayanse al carajo. Pues, bueno. Una pregunta. ¿Conoces a Omar García Harfosh? Sí, pero no sé mucho de él. O sea, he escuchado hace poco, desde hace poco mucho el nombre, porque en mi casa se platica todo este tema de la política, pero yo lo he platicado también aquí en el micrófono. Nosotros, o mínimo mi generación, no voy a generalizar porque generalizar nunca está bien, pero no le atrae la política. O sea, vemos un caso perdido desde hace mucho tiempo porque así crecimos. Crecimos con este ideal de no, pues nuestro país ya está perdido. Ya, ¿para qué? Está idiosincrasia de decir que ya... Y por eso, por eso, estos señores se reparten el país como les da su gran hogar. Por eso hacen lo que quieren. Porque ustedes son mayoría en materia de votos. Vamos a hacer una pausa, está bien interesante este tema. Ahora volvemos. Esta es la segunda emisión de Imagen Informativa. Las dos de la tarde con cuarenta y cuatro minutos hemos decidido en una votación económica. Sí. Democrática. Unánime. Aquí no hubo patadas debajo de la mesa. Aquí sí somos unánime. ¿Qué me pusieron atrás? Ah, Jack. El más de Jack, que están aquí afuera los coches. Están chidos. Yo quedé enamorado de verdad de Jack. La verdad es que quedé enamorado. Qué buen proyecto. Sobre todo también hablando de automóviles eléctricos. Bueno, hemos decidido en una votación no seguirlo torturando porque va usted a tener, va a comer política a partir de hoy. Ya es viernes. Se va a atascar. Ya es viernes. Así que vamos a platicar de otras idioteses para que ustedes, que son... Unas nimiedades. Nimiedades. Sí, perdón. Se tenía que subir y se dijo. Mire, estábamos platicando el otro día que además yo creo que ha sido esto alguna situación que ha sucedido ya en varios grandes premios. Me encontré con un anuncio en Instagram que decía una suite que está ahí junto al Flamingo que está ahí en el Vegas Strip. Hablando de la Fórmula 1. Hablando de la Fórmula 1, una suite de super lujo. Vi las fotografías, champaña, caviar, langosta, etcétera. Dije, no, pues esto va a costar un ojo de la cara. Me metí. Está en 7 mil dólares. Claro que es un ojo de la cara. La suite. La suite. ¿Para cuántas personas? Ah, por persona. Ok. A ver, me tocó que también por ahí en el último de los grandes premios hubo un par de ofertas ya de última hora, de la última semana también de algunas suites en donde costaba el boleto 5 y 4 mil dólares. En Ciudad de México. En Ciudad de México. Me habla de que se están pasando un poquito y la gente no está comprando como ellos lo esperan porque el gran premio de las Vegas es este fin de semana. Ahorita es el próximo, el siguiente fin de semana. El siguiente. Creo que no se está poniendo tan caro. O sea, por lo que vi. Por lo que dice. ¿Sabes qué me tocó? A mí estaba ahora en Paddock Club y tres meses vacías alrededor. ¿Sí? Quiere decir que no, algo pasó. Es que tienen que... Que no se vendieron. No estoy seguro. Es lo mismo que la política nos decepciona todo aquí. Eso. Ahora, hablando de excepciones. Y en la Ciudad de México, mis respetos. Es un premio precioso que alude a la cultura mexicana. Pero hablando de nuestra representación, por ejemplo, voy a hablar del Checo. No le tires a Checo. Fuiste a ver 13 segundos de tu competencia. ¿No ves que es de Guadalajara también? Sí. Exacto. Sigo, sigo, sigo. Hace ratito estaba Checo en un Instagram Live. ¿Estás muy listo? Ah, sí. No, sí, con uno de sus patrocinadores de banco. Y entonces hizo en el Instagram hace, no sé, dos horas. Entonces, está muy bueno y le siguen preguntando del Gran Premio de México, ¿no? Y fíjate, ¿sabes qué es lo que dijo? Eso de qué se sentía. Dijo, me siento muy mal. Me dijo, no, espérate. Dice, en cuanto terminó el Gran Premio, termina la premiación, nos salimos. Me dice, me fui a dormir al departamento, supongo que tiene un departamento aquí en Ciudad de México. Me dice, me fui a dormir al departamento unas horas, desperté, me dice, me fui a dormir soñando, desperté y dije, fue una pesadilla, como que sí tengo chance. O sea, claro, lo soñé. Qué fuerte. Y cuando me volví a dar cuenta que sí había sido real, me volvía, me volvía triste a ser, pues dije, pues viene Brasil, me tengo que poner la mirada. O sea, eso le pasó. Le doyse tan mal que la caje dos veces. Eso le, o sea, pero ya que Checo te lo diga, me fui a dormir, sentí que fue una pesadilla, desperté, dije, no, sí, ahorita me voy al autódromo y voy a correr bien. No, pues bueno. el trauma que debe ser. Sí tiene trauma. Pero la fortaleza mental que debe ser, claro, mi admiración, porque la fortaleza mental es real. Exacto, y vas al siguiente, y vas al siguiente. Pues una semana después venía Brasil, o sea, es pilas. Ahora, hay que decir que el gran habilitador de esta fase que está teniendo la Fórmula 1 es Netflix, sin duda. Ahora, él acaba de decir también eso, ¿no? Y le preguntaron que qué opinaba de Drive to Survive y dijo, no la veo, no la sigo, no me gusta, eso es como para la gente que no sabe de Fórmula 1 y si le preguntas a la mayoría de los pilotos te dicen lo mismo. sí, pero eso es lo que está llevando la gente y a las Vegas los llevó Netflix. Sí, otra de las cosas es que aquí a México la verdad es que el gran premio tuvo un boom, o sea, sí iba mucha gente, pero cuando Checo empezó a tener esas actuaciones fue lo doble. Cuando cambió a Red Bull. Sí, sí. Porque antes en Sauber, cuando venía al principio que fue 2016 el primer año, estaba con Sauber. ¿Cuánto tiene de derrama económica? Sí, cerca de 400 millones de dólares ese fin de semana. Son 400 millones de dólares en la Ciudad de México. Estoy hablando de la Ciudad de México. Tiene dinero. ¿400 millones de dólares? Sí. Ahora, vamos a hablar del gran premio de Las Vegas. Yo me imaginé cuando dijeron el gran premio de Las Vegas, me imaginaba los coches rodando, igual que creo que Rodrigo, o sea, sobre el Vegas Strip y veía los coches con las fuentes del velayo, veía los coches dando la vuelta en una curva en los canales del Venecian, que están ahí en la puerta, veía yo el restaurante de la Torre Eiffel hecho para que la gente pudiera ir ahí a ver la carrera. New York es la maravilla. En los puentes. En la pirámide esta. En el Luxor también. En el Luxor también. Yo me veía de verdad, o sea, decía, aquí esto va a ser una locura. Pues bueno, resulta que en lugar de dejar todo eso, taparon todo, pusieron gradas en los restaurantes en donde están hacia el Vegas Strip, lo taparon para que la gente no lo pueda ver de ahí. Y entonces hicieron un autódromo en el cual van a cobrar la entrada y donde no se van a ver las fuentes, no se van a ver los hoteles. Pues lo hubieran hecho en otra pista. Y después del premio no vas a poder hacer nada. Mira, si ya lo iban a hacer así que lo hicieron en medio del desierto hacia la pista que querían de todos no se ve nada. Y luego el horario, ¿no? También está. Afuera de Las Vegas está la pista de coches más grandes del mundo. Yo pensé que iba a ser ahí. ¿Para qué diablos te lo llevas ahí? Además de todo para insultar a la gente, ¿no? Porque eso de que ¿qué gran premio que te gustaría ir en el mundo obvio? El de Mónaco. El de Mónaco. Totalmente. Mónaco. Mónaco. Y después del de Mónaco. El de Miami. El de Miami. Es que, por ejemplo, todos los que están ahí en Arabia que me parece muy atractivo pero hace un calor inmune. ¿Me dices que me gusta mucho de la Fórmula 1? Silverstone me gustaría. Es... En Reino Unido. También es como muy... Es casi uno de los orígenes, ¿no? Es como de culto. Silverstone también. A mí me encanta el Happening. El de Monza. O sea, lo que congrega la Fórmula 1 y ver todo ese movimiento de personas que el 90% le vale dos pepinos. Si no entienden. Se nota. ¿Y se nota? ¿Y les vale que se note? Porque le dicen mira, es Bacheco y en lugar de ver a la cara se voltean así hacia el otro lado hacia la entrada del palo. Sí, sí. Si todas las historias de Rodri eran miren, estoy comiendo esto, champañita. No, no. No puse mucho. Te estoy molestando. No, ya sé. Pero ¿sabes qué? Si hice esta por primera vez en la historia que eso nunca me había tocado darle la vuelta al circuito antes de que empiece la carrera. O sea, ¿te tocó hacer el drive parade? En un camión. Ajá. Mira, a mí me tocó platicar con dos chavas que eran de Ucrania que venían para acá y estuvieron en la zona, no me hagan mucho caso si la zona azul o la zona no sé cuál y dijeron ya no queremos regresar el domingo, estuvieron el sábado porque había borrachos en las... Yo vi un video de unos cuates agarrándose a golpes durísimos. En la tribuna. También en la de enfrenta el padojo. Pero ¿sí sabes por qué? Es lo más simpático. Porque se le cayó la cerveza. No, no. Porque uno era de Charles Leclerc de Ferrari y de Checo Pérez. Qué exquisito. Entonces, después de eso te decía una cosa. Primero, ninguno de los dos jamás va a tener un Ferrari. O sea, de entrada. Exactamente no. De entrada. Segundo, perdón, pues sí, es importante Checo, está bien. Tercero, aprendan a ver la carrera. A mí me decía Pablo Carrillo que en esa curva si tú tratas de rebasar en la primera curva, lo único que tiene que hacer el que viene junto a ti es frenar un poquito más tarde y te vas a estampar y te vas a salir. ¿En la peraltada o en la primera? No, en la primera. No, la peraltada ya no existe. No, bueno, o sea... La primera curva. Sí, sí, la primera curva. Entonces, a ver, ¿cuántas veces habrá manejado Checo ese circuito? Ahora, también me decía otra persona que sabe mucho. Dice, bueno, sí, es cierto, tenía que haber tenido un poco más de tiento para no salirse, pero no tenía otra curva. Ese es un autódromo que tiene varias cosas. El DRS no sirve bien por la altura de la Ciudad de México y por la densidad del aire. Está haciendo calor, es un aire muy contaminado. O sea, el DRS no te sirve gran cosa. Las curvas, por la forma en la que está hecho, no puedes rebasar mucho ahí adelante. Entonces, realmente sí era su única oportunidad. Y lo tenía muy claro. Bueno, despuésito, en el premio de Brasil terminó... Sí, sí. ¿Con Leclerc? No, con Alonso. Con Fernando Alonso. Fue un final brutal, ¿no? Espectacular. Por eso, o sea... No, yo creo... A ver, ¿qué le pides a un piloto de Fórmula 1? Otra idiotez. ¿Cuál? Bad Bunny. Hoy salió un Villancico, ¿no viste? Sí. Después de lo que platicamos de la coalición de inteligencia artificial que él respondió que dijo que estaba horrible y que no y después el chat que vimos que mandaba la goma a todos sus seguidores ahí en el chat. Estrella intópica ahorita. El día de hoy hicieron con inteligencia artificial un Villancico ya con la voz de Bad Bunny. Otra vez, es que se oye mejor la inteligencia artificial que el Bad Bunny original. Porque por lo menos es inteligencia. Además, no es muy difícil, ¿no? Porque solo hace así. Ah, 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 ah. Era un eructa. Era un eructa mientras canta. El artista es un cuate chileno que se llama Flow GPT. ¿El que hizo esto? El que hizo todo esto de Bad Bunny. Y se le agarró, o sea, se le fue encima a Bad Bunny también porque después de que hizo todo lo del desastre de si les gusta esta canción sálganse de mi grupo de WhatsApp y entonces se empezó a volver un revuelo en redes sociales. Como diríamos, le ardió, ¿no? Se volvió un revuelo en redes sociales. Todo el mundo empezó a subir de que a Bad Bunny podrá no gustar la canción, pero a mí me encanta, ¿no? Ese tipo de trends. Fíjate qué tan inteligente es Bad Bunny que lo que hizo fue hacer tremendamente famoso al tipo, ¿no? Y ya le dio no un pedazo de fama, ya le dio muchísima fama. La que le sigue. Y ya le dio a ganar muchísimo dinero. Yo por eso digo que es un idiota. Ojalá que me escuche y que me critique. Y que me critique. Entonces voy a ser un ídolo. Oye, no, a ver, hablando de Las Vegas, decías que había perdido mucho. La nueva atracción en Las Vegas es La Esfera, que es donde está YouTube dando conciertos, pero dijiste en el corte que está... Que había perdido. No sé la cantidad exacta, pero sé que perdió la primera semana. No sé cómo vaya ahorita, Paco. Ya lleva como un mes, ¿no? Me dijo Paco que le interesaba mucho ir. No sé cómo estuvo la búsqueda de boletos, la cotización del viaje. Hay... Ahorita lo que hay, YouTube nos está presentando. Hay una película sobre la Tierra. ¿Como tipo papalote? ¿Así en IMAX? Híjole, de verdad uno te trata de llevar y de... O sea, te voy a sacar del mundo. No voy a ir a La Esfera a ver una película de la Tierra. No, sí, yo sí. Tienes que ir a entrar. Yo estoy buscando los de YouTube. No, yo lo que me pongan es sacarlo de Arandas. Arandas jamás saldrá de mí. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué quiere ir aquí al Museo del Niño al Papalote? Bueno, entonces, dependiendo del lugar, están como desde 90 dólares en un lugar que está muy pegado y que no sientes toda la experiencia. Hasta si estás en el centro está en 390 dólares. O sea, no está... Eso no se me hace caro, perdónenme. No, pero eso es para la película. Para la película, no es para YouTube. Los de YouTube. No, para YouTube. No, los de YouTube, el más barato que yo vi de YouTube estaba en 420 dólares. En la parte de... Sí, lo que tú dices, como pegado en la parte de arriba y en los extremos. Y el caro, que es los del centro y así, estaban como en 8 mil. O sea, una locura. Sí, está impresionante. Qué manera de revivir a YouTube, ¿no? Tanto tiempo sin ser hablado. No, yo sé, es una gran banda, pero la última que tuvieron fue Five Seconds, creo, con Paul McCartney y Rihanna. No sé si fue YouTube. También tuve una colaboración con Kanye West. Le fue muy mal. Entonces, todo este como movimiento, se podría decir, de la esfera. Es la invención, ¿no? La primera vez que me tocó verlo, lo voy a decir muy rápido, fue en Abba Voyage, en Londres, que es el primer espectáculo también. No sé si es inteligencia artificial, pero sí es de holograma, se podría decir. Un escenario construido solamente para eso, en donde tienes pantallas y te salen todos los personajes de Abba como si fueran jóvenes y tienes un show de holograma. Eso está interesante. Eso está muy interesante. ¿Sabes qué? Me gustaría que platicáramos la próxima semana algo que me llama la atención y es las carreras de los cantantes, de los artistas en Las Vegas. ¿Cómo? Algunos se han hundido, otros han sido... Céline Dion. Sí. Ahorita Adel está... Nos tenemos que ir. Sí, Adel está carísimo. Yo me voy a despedir al estilo sin inteligencia artificial como Bad Bunny. No, es más abajo. Sí, es cierto. Exactamente. Así sí. Señoras, señores, gracias. Adiós.